Música Vengan todos muy buenas tardes Y bienvenidos a esta gran lotería de Atiquisaya La más culta que vamos a dar inicio Al primer premio de esta tarde 100 colones en efectivo Y una máquina de coser ¿De coser qué? Elotes locos ¡Rico! Ojo y oído apuntadores llegando al centro Esos apuntadores que no han llegado Sale la primer bola La araña chupa la mosca La mosca chupa la miel La mujer nos chupa los labios Y hasta la bolsa también Araña la primer bola ¡Araña! Le suplicamos al público que no la vaya a dormir Porque es a las 13 líneas ¡Cosa buena! Ojo y oído que sale la siguiente bola Chacabuche madre buche Del tiempo que me serviche Ni tú eres miche Ni yo soy tuche Aquí fue el lache el indio apache Y que le canten los mariachis ¡Apache! 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 A tu chichito y mamá El sol la siguiente bola No se moje señora, no se moje señorita Pase adelante a la gran lotería de Atiquisaya Púnteme el cuarenta y cito el cuarenta Cómo no señor Obvio oído que sale la siguiente bola Mucha atención, la dama que quiere a dos no es tonta sino albertida Si una luz se le apaga a la otra la queda encendida La dama A las trece líneas, a las trece líneas No lo vaya a dormir Sigue la siguiente bola En la punta de un melón le dije a mi amor estate Yo no siento mi colchón, lo que siento es mi petate Que cuando yo me vaya y venga el de sonzonate Todito me lo maltrate Melón la siguiente bola Creo que la están durmiendo señores, creo que la están durmiendo apuntadores Ojo que sale la siguiente bola Preso me llevan señores, preso por un delito Por una fruta madura que picó mi pajarito Pero mentira señores, ya tenía hecho el pájaro la siguiente bola El pájaro El pájaro El pájaro que salió en la bola de la lotería de Atiqui Zaya Ojo que sale la siguiente bola Un venado muy lejano, un venado sin orejas Si se murieran las jóvenes, ¿qué haremos con tantas orejas del venado? El venado a la siguiente bola Cosa buena, cosa rica Aquí está la lotería de Atiqui Zaya El que nace a jorobado, ni la prensa o la endereza Un camarón zancochado, cualquiera se lo atraviesa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó apuntador ahí en el centro? El a cinco El uno, uno quince Uno quince, juega uno quince El sol Sol una bola El venado Venado dos Y el melón Melón tres bolas Perfecto Se ha ganado cien colones